¡Lari, Lari, te lo voy a dañar! Abre un paso Caballero, ábreme paso Que yo vengo bien caliente Y a todo el que necesite Hoy yo le voy a ayudar Vengo a resolver, resolviendo Abre un paso Cosas ricas, ábreme paso, mamá Que yo vengo preparado Con Santa Bárbara a mi lado Con su escudo y con su espada Para librarnos de todo mal Abre un paso Cosas ricas, ábreme paso Que yo vengo bien caliente Yo traigo yorba buena Pero yo traigo altamira Y yo traigo marihuana Traigo amanza guapo Y rompe sarabuey Sarabuey, sarabuey, bueno Ahora hay cosas ricas Como llamas, como llamas Ábreme paso, mamita Santa Cámara Caballero, abran paso Pero yo traigo, yo traigo Todo lo bueno Pero yo traigo todo lo malo Caballero, abran paso Caballero, abran paso Ábreme paso Mira que vengo caminando Caminando, caminando, caminando Caminando y fumando Caballero, abran paso A la gente de los caserillos De los barrios de Puerto Rico A eso sí los quiero tanto Caballero, abran paso Re que te canto Que canto y no me levanto Caballero, abran paso Ábreme que aquí te voy Y si quieres te levanto Bongo y te doy Abran paso Abran paso Paparabana, barana, 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 barana Esto sí te dale pasto Abran paso Pero que canta Paparapana, barana, 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 barana Que paparapana, barana, barana, barana Бого necesario Su Su ¡Ajá! Rico, rico, rico ¡Ajá! ¡Rico! Abra el paso, abra el paso Ábreme paso, ábreme paso, ábreme paso, ábreme paso Si no te doy un cantazo Abra el paso, abra el paso Como dicen allá en Barrio Obrero Si te metes conmigo yo te doy un tutazo a tu vaso Abra el paso, abra el paso Tu me das agua de tubo, yo te doy agua de vaso Abra el paso, abra el paso Ay que chacharón, 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 camínalo al paso Abra el paso, abra el paso Para poner a gozar a mi gente esa escena de Puerto Rico Estaba esperando hace rato ¡Histeria, histeria boricua! ¡Histeria, histeria, histeria! ¡Halo, halo! ¡Histeria, hiper, licorio! Sabarán, 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 sabarán Sabará, sabarán, sabarán Sabarán, sabarán Sabarán, sabarán, sabarán Abra el paso, abra el paso Prepárate esta noche, desde Canalia a Barrio Obrero Me estoy mudando, me estoy mudando Hablan paso, hablan paso Cuando busco dos y una, es que me estoy preparando Hablan paso, hablan paso Con mi carrito yo avanzo Hablan paso, hablan paso Avanza cosita buena Que con tu cuerpo te estoy buscando Y se va y me voy Larry Harrow ¡Gracias!